Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas los que habéis venido hoy a esta charla de la Fundación Cajasol. Entiendo que es por el calor tan intenso que hace ya en Sevilla y que se ve que va a ir apretando poco a poco más. Bueno, este es un acto, como dice el título de la charla, el fotoperiodismo en los tiempos de guerra, una charla muy necesaria hoy en día en un mundo agitado nuevamente por una guerra de gran intensidad. Y una charla en la que vamos a estar muy bien acompañados por tres grandes leones del periodismo y del fotoperiodismo, tres personas que han cubierto muchos conflictos y que han estado todas ellas recientemente en Ucrania durante varias semanas en algunos casos. Es un acto organizado conjuntamente por Médicos Sin Fronteras, por la Fundación Cajasol y por World Press Photo, una exposición que si no habéis visto todavía os aconsejo encarecidamente que veáis y que está todavía aquí hasta el 19 de mayo y que se puede ver algunos de los grandes fotoperiodistas del momento. ¿Cómo presentar a estas personas? Bueno, primero me presentaré yo. Yo soy Igor Barbero, responsable de comunicación de Médicos Sin Fronteras y periodista también. Y para empezar con quien está inmediatamente a mi lado, que es una gran amiga de hace muchos años, Ana Suriñac, que también curiosamente trabajó muchos años en Médicos Sin Fronteras durante seis años, si no me equivoco, cubriendo muchos movimientos de población, gente que escapaba de conflictos, sobre todo en África subsahariana, pero también en Oriente Medio o en Centroamérica y América Latina. Y es actualmente la editora gráfica de revista 5W, que es un medio que surgió hace siete años ya y que apuesta por la información internacional en profundidad, con un énfasis muy grande en la fotografía. Y bueno, en sus años de carrera profesional Ana ha cubierto contextos muy variados y también ha estado recientemente en Ucrania, como mencionaba, y que seguramente conversaremos de ello más adelante. También se ha centrado mucho en lo que es la fotografía documental, con unos documentales que si no habéis visto o si no conocéis os recomiendo que busquéis, como por ejemplo el de Misbah, que recorre un poco la vida de una pakistaní, de ascendencia pakistaní nacida en Cataluña o criada en Cataluña, que luego regresa por primera vez o después de mucho tiempo a lo que es la tierra de sus padres pakistaní y se descubre esa identidad que es tan compleja. Al lado de Ana tenemos a Santi Palacios, fotoperiodista y sociólogo, muy importante este dato, porque yo creo que esa licenciatura, que luego nos explicará él igual un poco, hace entender mucho ese toque humano y yo creo un poco antropológico que tiene la fotografía de Santi, una fotografía espléndida que la ha llevado a ganar certámenes tan prestigiosos como el World Press Photo y a estar también como finalista en otros muchos y el Premio Nacional de Fotografía también. Y bueno, Santi ha colaborado para muchos de los grandes medios internacionales, como puede ser la CNN o el Times, Associated Press o el New York Times y sobre todo también para revistas 5W, claro. De hecho es importante, o yo creo que un trabajo muy importante que ha hecho en los últimos tiempos es la cobertura de Bucha, esos suburbios de Kiev, esa zona de las afueras de Kiev donde los rusos se retiraron hace unas semanas y dejaron tras de sí un reguero de cadáveres y Santi Palacios cubrió eso y también otro asunto muy importante que es el gran éxodo, el gran éxodo de población que ha habido en esta guerra, que desde finales de febrero ha llevado ya a más de 12 millones de personas a huir de sus hogares. Y para finalizar tenemos una generación un poco más veterana que yo creo que Óscar Mijayo ha recorrido todos, todos o muchos de los grandes conflictos de las últimas décadas con mucha experiencia a través de televisión española. Yo creo que muchos de vosotros seguro que la reconocéis en sus crónicas, sobre todo estos días o estos meses en Ucrania, pero ha recorrido desde Oriente Próximo, desde Oriente Medio a zonas de África y también fue corresponsal en Bogotá. Y además, un dato muy importante para la audiencia de hoy, a pesar de ser abulense, es un bético de corazón y casi llega tarde porque tenía que comprarse la última bufanda del Betis y menos mal que la ha encontrado porque aquí lo tenemos y nos podrá dar la charla. Hay una representación geográfica variada porque aunque Santi es madrileño, reside en Barcelona y aquí Ana también es barcelonesa y yo soy de Bilbao. Así que estamos muy bien acogidos en Sevilla y nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno, es un tema, yo creo que nos ha tocado a todos porque hemos tenido la guerra de Ucrania hasta en la sopa. Yo no recuerdo, todavía no soy tan mayor, pero no recuerdo una cobertura bélica tan, tan, tan intensa, tan constante como la que ha habido estos meses en Ucrania. Multitud de periodistas, más de 3.000 periodistas acreditados, según un informe que leí recientemente, pero el otro día un compañero fotoperiodista me comentaba que su acreditación era la 5.000. Así que yo creo que esos son los 5.000 periodistas los que ha habido en África en los últimos 20 años. Entonces me gustaría empezar con Oscar porque además ha pasado, creo, dos meses en Ucrania. Ha estado cubriendo durante dos meses seguidos el conflicto y además pertenece a un gran medio, que es un medio estatal, la Corporación de Radio y Televisión Española, que ha hecho una cobertura excelente, debo decirlo, porque, bueno, seguro que muchos la habéis seguido, pero tenían corresponsales o equipos desplegados en varios puntos de Ucrania, en varios países fronterizos. Y a mí lo que me gustaría, Oscar, que nos contaras un poco, tú que has cubierto tantos contextos de crisis, de conflictos, qué gran cambio has visto en esta guerra en concreto y cómo ha sido la cobertura de Televisión Española. Seguramente habrá sido una de las más importantes a nivel de conflictos bélicos. Bueno, hombre, Televisión Española es una empresa grande, es una empresa potente que luego cuando ocurren estas guerras, como pudo ocurrir en Irak o como ha ocurrido a veces en Siria, pues tiene la capacidad de mandar bastantes equipos. Luego cada vez tenemos más el problema del presupuesto, llega fin de año y nos quedamos sin dinero y entonces ya... Pero, claro, es que ahora la crisis nos afecta a todos. Además, nosotros, los periodistas de Televisión Española, pues tenemos además la suerte que desgraciadamente no tienen otros freelance o otros medios de que vamos cubiertos con seguro, con material de protección, como pueden ser chalecos. Y, claro, muchas veces otros compañeros, sobre todo que son freelance, pues sus medios no les respaldan de una manera tan fuerte o incluso no les respaldan de ninguna manera y los mandan a la buena de Dios, pues sin chalecos, sin seguros, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros, gracias a Dios, esa suerte, pues la tenemos, podemos pagar un fixer, etcétera. ¿La diferencia de estas guerras con otras? Bueno, yo creo que básicamente las guerras se parecen mucho. Es más una diferencia de apreciación porque la tenemos muy cerca. Es decir, en esta guerra muy posiblemente no haya muerto más gente que en Siria o que en Irak o que en muchos sitios de África donde ni siquiera se cuentan los muertos porque no se sabe la gente que ha muerto. Lo que ocurre es que esta guerra es una guerra en Europa, muy cerquita del corazón de Europa, de lo que nosotros consideramos el corazón de Europa, y culturalmente estamos muy próximos a la gente que está muriendo, culturalmente estamos muy cercanos a ellos. Lo que sí que yo te puedo decir es que no he visto mucha brutalidad en esta guerra, incluso muy comparable a cómo estaba el centro de Mosul en la guerra contra el Daesh cuando lo bombardearon y lo dejaron como una alfombra. Pero claro, es que aquí son muchas ciudades y en muy poco tiempo, muy destruidas, con un grado de destrucción y un ensañamiento con la población civil que yo por lo menos no había visto en Irak, en la guerra de Irak yo no lo vi, en la guerra de Afganistán no lo he visto, en la guerra de Siria, en algunos casos puntuales. No sé qué os parece, pero... Sí, bueno, antes de entrarnos igual en ese aspecto, que también me gustaría que Ana y Santi comentasen, me gustaría incidir en una figura que has mencionado, que es la del fixer. Y de hecho, creo que hace poco hicisteis un vídeo, un reportaje en Televisión Española, y no sé si calificabas al fixer como la primera línea de defensa y valorabas más su función para salvar el pellejo, para poder hacer bien el trabajo de manera segura, que casi tener un buen casco o un equipo de protección. No sé si eso... Hay también una gran diferencia entre equipos que tienen muchos más recursos, como puede ser Televisión Española u otros. Mira, en la batalla de Mosul, por ejemplo, los fixer, cuando ya estaba a punto de caer la ciudad vieja, los fixer estaban pidiendo a los medios extranjeros mil dólares diarios, mil dólares por ir al frente. Es decir, eso yo no lo podía pagar y estoy en Televisión Española. Tuve que regatear durante semanas. Es decir, claro, mil dólares diarios es una salvajada, claro. El tío llega y dice, ya, pero es que yo voy a ir al frente, igual no vuelvo, y mis hijos tienen que comer y además te lo pedían por anticipado. Es decir, claro, vas al frente y ahí realmente te la estás jugando. Claro, eso para un medio es muy caro, tienes que regatear, tienes que llegar a acuerdos, tienes que bajarles el precio, pero bueno, puedes acceder a ciertas... a esta figura que es fundamental. Eso, que lo pague un freelance, es muy difícil. Es decir, vender una foto, vosotros lo sabéis, vender una foto, vender un reportaje. Es decir, estamos hablando de que en España en ocasiones se paga la crónica de radio de un minuto a 21 euros. Desde Jerusalén, por ejemplo, que yo he sido corresponsal allí. Se paga igual una apertura que el periodista está durante todo el... una página que está durante todo el día para hacerla, 60 euros. ¿Cómo le vas a dar 250 euros a un fixer? Entonces, claro, bueno, nosotros no podemos pagar esos grandes precios que gana la CNN, que paga la CNN, la BBC, tampoco podemos pagar esa seguridad que va solo en casos muy, muy extraños se ha pagado. Yo, desde que lo he visto, un equipo, una vez que fue a Afganistán, lo pagó. Yo, desde luego, nunca he pagado seguridad. A veces hemos tenido que alquilar algún coche blindado por alguna cobertura especial y bueno, se ha autorizado, pero nos lo han autorizado. Pero quiero decir, eso, que lo pueda hacer un freelance, es muy difícil. Y luego, con todo eso, es decir, yo, es lo que decías tú antes, que me gusta decir, yo solo conozco un puñado de compañeros a los que el chaleco antibalas y el casco les ha salvado la vida, pero a casi todos, en algún momento nos ha ayudado mucho, nos ha salvado incluso el pellejo, el fixer, diciéndonos, aquí no puedes ir, vámonos ya que vienen, hay que salir por aquí, están bombardeando allí, tienes que ir. Por eso digo que es la primera línea de defensa. Es decir, si tú realmente te salva la vida el casco y el chaleco, pues que igual estás donde no debías, ¿no? Muchas veces. Entonces, claro, por eso digo que esta figura es fundamental, porque muchas veces un periodista sin esa persona que te lleva, que sabe dónde ir, que muchas veces te explica, porque tú muchas veces vas a un conflicto la primera vez en tu vida y no has ido jamás a ese país y te mandan por primera vez, pues un periodista sin un buen fixer, salvo que si un experto en la zona es un turista con una cámara. Karen Marón, la periodista argentina, los llama muchas veces y dice, joder, es que hay turistas bélicos, es que llegan aquí muchas veces, los pobres no saben nada, ¿sabes? Y se juegan la vida incluso sin saberlo, ¿no? Sí, bueno, más que nada una precisión también, el fixer, que es una figura muy manida en el mundo del fotoperiodismo, del periodismo, es como ese reportero local que ayuda a los medios internacionales a un poco hacer su trabajo, las gestiones, encontrarlos entrevistados o desplazarse a los lugares, ¿no? Y ahora me gustaría preguntar a Ana y a Santi también, que ellos en cambio han ido sin el respaldo de un gran medio como Televisión Española a cubrir un conflicto como... Un gran medio, pero no un medio grande, ¿no? Como es 5W, para cubrir un conflicto donde había mucha gente pero también muy brutal, como bien ha descrito Óscar Mijayo. Entonces, ¿cómo se afronta una situación así, Ana? Y además teniendo en cuenta la tremenda agenda informativa que significa que se está cubriendo en todos los lados, que el telediario trae cada día noticias de Ucrania, el periódico trae la portada... ¿Cómo se hace eso, Ana? Bueno, yo... ¿Se me escucha? Sí, a ver. Yo digo, ¿no? Yo no he ido a cubrir la guerra de Ucrania. Yo he ido a hacer una historia en la guerra de Ucrania, ¿no? Porque 5W es un pequeño gran medio, pero que no tiene la capacidad que tiene Televisión Española de tener gente dos meses ahí haciendo el breaking, ¿no? Cada día la historia, cada día que pasa, cada día una historia nueva. Entonces, nuestra... No se me escuchan. Nuestra... Bueno, nuestra... Que me toquen el culo, no me has tocado el culo. Claro, nuestra apuesta es historias concretas, ¿no? Entonces, en 5W hemos hecho dos grandes historias de la guerra de Ucrania, una que contará mejor Santi, porque la hicieron Santi y Agus Morales, y la otra la hicimos Maribel Izco y yo, ¿no? Entonces, Maribel Izco y yo empezamos la historia aquí. De hecho, empezamos la historia en un vuelo humanitario, ¿no? Que están organizados... Bueno, luego hablaremos de la acogida diferente de los ucranianos y los demás, ¿no? Pero empezamos la cobertura en un vuelo humanitario, ahí empezamos a buscar historias y a partir de ahí al final hemos ido con familias de gente que se ha quedado en Ucrania y están familias divididas, ¿no? Entonces, era una historia muy concreta para la cual no necesitábamos fixer. Luego hemos necesitado, ¿eh? Hablaremos de esto, pero... Porque íbamos directamente a casa de familiares, ¿no? Y estábamos haciendo... De hecho, todavía no hemos publicado esa historia porque tenemos que cerrarla, ¿no? Entonces, la apuesta nuestra era hacer historias de largo recorrido, bueno, como siempre, ¿no? ¿Qué pasó? Que estando en Ucrania, cuando fuimos con Maribel, empezaron a liberar las zonas cercanas a Kiev. Y ahí estaba Santi Palacios, que, bueno, él lo contará mejor que yo, pero al final lo que hicimos Maribel y yo fue ir a dar casi respaldo a Santi y hacer una cobertura en paralelo, ¿no? Pero siempre, como muy cinco W, al final Miquel Ayestarán nos decía, ¿no? Que Miquel Ayestarán es un periodista que trabaja para ETV y ha estado también cubriendo mucho. Nos decía, tíos, ¿pero qué más tenéis que contar? De Bucha, ¿no? Que es donde... Porque hicimos cinco temas de Bucha, cinco no, pero tres o cuatro, sí, de Bucha, y solo centrados ahí. Porque creemos que, bueno, como no podemos competir con el Breaking News y con la actualidad diaria, pues al menos vamos a intentar contar una historia muy buen contada, ¿no? Y esa es siempre la apuesta de cinco W. Mi hora que mencionas Bucha, bueno, todo el mundo ha visto las imágenes y seguramente algunas de las primeras imágenes que visteis fueron las de Santi Palacios, porque Santi fue uno de los primeros fotoperiodistas que llegó a Bucha después de la retirada de las tropas rusas y las imágenes eran impactantes de los cadáveres en el suelo, ¿no? Y luego ya se empezó a conocer también los testimonios, ¿no? De cómo la gente había sido asesinada, de cómo habían estado escondidos en sus casas, ¿no? ¿Cómo es llegar a Bucha, Santi? ¿Cómo lo consigues y cómo afrontas una situación tan compleja? Me imagino que tuviste un montón de sentimientos encontrados. Un fotoperiodista que estás acostumbrado a ver mil cosas, pero eso... Bueno, la historia en Bucha, que como sabéis es una ciudad pegada, una ciudad dormitorio pegada a Kiev, ¿no? Bucha, Irpin, todas estas ciudades, es hasta donde llegaron los rusos, ¿no? Hasta donde llegó la ocupación y ahí se les frenó, ¿no? Llegaron a entrar en Kiev. Entonces, bueno, yo digamos que tuve, entre comillas, la suerte de llegar a Kiev, llevaba ya semanas dando vueltas por Ucrania y llegó a Kiev cuando parece que se van a retirar de esa zona los rusos, ¿no? Entonces, bueno, pues intuía que ahí es donde se podría hacer algo, que yo podría hacer algo, claro, cada uno trabaja a su manera. Yo, la forma en la que trabajo como fotógrafo, me interesa contar historias visuales, no depender de que alguien venga a escribir o no, sino que una historia que a través de las fotografías funcione por sí sola. Entonces, en ese momento estaba bastante frustrado porque no lo estaba consiguiendo y decidí intentarlo en el noroeste de Kiev, en estas ciudades. Entonces, durante varios días estuvimos yendo, estuve yendo a un punto donde no me dejaban pasar, pero cada día un poquito más, ¿no? No te dejaban acercarte, no te dejaban entrar hasta la cocina, pero cada día veías que decías, aquí va a ser, aquí va a funcionar, ¿no? Y finalmente, bueno, el día que pude entrar en Irpín, que está justo antes de Butsa, digamos Kiev, Irpín, Butsa, la situación en Irpín era desastrosa, pero, claro, nada comparable a Butsa. Y decidí quedarme, me iba a marchar, decidí quedarme porque empecé a ver vídeos, la noche que me iba empecé a ver vídeos, ¿no?, de los cadáveres tirados en la calle y al día siguiente, nada, fui para allá con un equipo de la televisión griega que me adoptó, me iba adoptado en su coche, yo iba a hacer mi trabajo, nos dijimos amigos, ellos me llevaban, pero cada uno hacía su trabajo y todo esto fue presente por un problema con el fixer, me quedé sin fixer esa misma mañana y me recogieron ellos, nos habíamos conocido durante esos días, estábamos los griegos y yo intentando entrar por el mismo sitio. Entonces, nada, nada, en cuanto entramos lo que nos encontramos es lo que ya habéis visto, son esos momentos en los que en cuanto bajas del coche... Las fotografías que, por cierto, salen proyectadas en la pantalla. Mira, fue esta mujer, Olga, en cuanto bajas del coche, notas que ahí ha pasado algo, ¿no? La gente estaba nerviosa, eran los primeros días, este día y el anterior, eran los primeros días que las personas que se habían quedado durante la ocupación, los supervivientes, que en su mayoría personas mayores, se asomaban a la calle, empezaban a asomarse, no abrían la puerta de casa, y entonces, cada vez tenía muchas ganas de contar lo que había pasado. Fue esta mujer la que nos llevó a ese lugar donde había ocho personas ejecutadas, ocho hombres ejecutados, maniatados, varios de ellos. Y, bueno, ¿qué hacer con esto? No sé, ¿qué haríais vosotros y vosotras? Yo en ese momento, que no me esperaba encontrar algo tan bestia, intuía que iba a ser fuerte lo que había, porque había visto, como os digo, algún vídeo por ahí de los cadáveres en la calle, pero pensaba que se los habrían llevado ya, no tenía muy claro dónde era exactamente. Claro, cuando me encontré con eso, dependía de decir, hostia, esto es un grimen de guerra. Y yo quisiera decir que el trabajo que, este trabajo es realmente bueno, es decir, porque no se podía ir, pero no a Bucha, ni siquiera a Irpin, es decir, yo me fui sin poder entrar en Irpin, porque se podía llegar al puente, que ahí se hacían los directos en el puente, llegó un momento en el que los rusos avanzaron un poquito más y ya no se podía, que fue cuando mataron, que cuando dispararon a los de la Fox, que mataron también a la productora ucraniana, que, o sea, que ese trabajo en ese momento era realmente valiente y realmente, y bueno, aparte de la estética de las fotos, que realmente, pues, es realmente buena, o sea, que son fotos realmente, realmente impresionantes, aparte del trabajo fotográfico en sí, era muy difícil llegar, porque además habían matado a varios compañeros en días diferentes, yo varias veces iba ahí, recuerdo un domingo, que fue cuando se acudieron a los de la Fox, al hispano colombiano, etcétera, íbamos a ir y cayó un cohete en Kiev, cayó un misil en Kiev que incendió un edificio, nos paramos en Kiev a hacerlo, no fuimos, los mataron, y es que cada tres o cuatro días mataban a uno allí, o sea, que es realmente meritorio aquello que... Era muy difícil y antes ha hablado Oscar de los equipos de seguridad, los medios anglosajones que estaban con equipos de seguridad no pudieron entrar en varios días, me encontré con Carla Taboles, la corresponsal del New York Times, yo había trabajado con ella años atrás, y cuando me la encuentro, han pasado seis días y mi teoría es el primer día que me dejan entrar, es decir, que no era fácil durante esos primeros momentos, y era un poco desconcertante, porque como te encuentras algo que es una prueba de crimen de guerra, hay que fotografiarlo, hay que publicarlo, así hicimos en 5W, y luego esperas la reacción, que es lo que a mí me interesaría discutir mucho, la reacción ante esas imágenes, que es lo que a mí me... El análisis de eso es lo que a mí me interesa, porque no sé cómo lo vivisteis aquí, o cómo recibisteis la información aquí, pero yo aluciné, porque durante los siguientes días, bueno, subimos yendo, luego vinieron Ana y Maribel, al final fueron 17 días en Bucha, y yo como os decía, aluciné porque después de publicar la pieza que publicamos, en la que estás viendo a vecinos supervivientes mostrándote los cadáveres de personas ejecutadas en un territorio liberado, recibí decenas y decenas de llamadas de medios de comunicación para entrevistarme por el tema, y la primera pregunta era que qué respondía yo a quienes dicen que esto era una teatralización. Entonces ya no es que me asuste que haya gente que pensaba que eso estaba teatralizado, sino que fuera la primera pregunta que me hacían los medios de comunicación, eso es lo que a mí me dejaba acojonado. Porque ahora que lo mencionas, claro, una guerra de este tipo, con superpotencias también metidas en el medio, Rusia por un lado, y luego los países cercanos a la OTAN, hay una maquinaria de propaganda muy grande. Y también me gustaría preguntar, porque vosotros habéis estado en zonas controladas por las fuerzas ucranianas, o lo que se llama liberadas, ¿cómo ha sido trabajar en este caso con el ejército ucraniano? ¿Os habéis planteado, o tenéis compañeros que han podido estar en el lado ruso? Porque ha habido algunos pocos periodistas que han podido entrar con tropas rusas a las zonas que tenían bajo su control. Oscar, por ejemplo. Sí, bueno, nosotros tenemos a nuestra compañera Erika Reyha, que se ha tenido que marchar de Moscú precisamente porque se aprobó una legislación que condenaba o que amenazaba con hasta 15 años de cárcel a cualquiera que desinformara sobre lo que llaman ellos la operación especial o criticar a la labor de las fuerzas armadas. Entonces yo creo que aquí hay una diferencia fundamental. Es decir, en un sitio que es Ucrania, te dejan entrar, te ponen muchas dificultades, lo sabéis, porque ellos te dicen que no se puede filmar ciertas cosas, ciertos movimientos militares y son bastante estrictos, pero se puede entrar. Y en otro directamente no puedes ir, porque al Donbass no se podía llegar, se podía llegar hasta Rostov del Don y a partir de Rostov del Don de Rostov del Don ya no se podía y luego te amenazaban con la cárcel. Bueno, en Europa podéis decir sí, es que también se ha prohibido Russia Today. Es verdad, se ha prohibido. Pero no se amenaza con meter en la cárcel a nadie. Con lo cual ha habido compañeros que han tenido que marcharse. Entonces yo creo que esa es una diferencia fundamental. Luego del lado ucraniano, es verdad que prohibían, bajo amenaza de arresto, etcétera, etcétera, fotografiar ciertas unidades militares, fotografiar ciertos movimientos militares, dar el número exacto de las unidades en un punto determinado. Pero es que eso lo hacen todos los ejércitos. Es decir, tú no puedes decir hay 50 tanques en el kilómetro 7 de la Nacional 1 porque lógicamente, coño, vamos a tirarle la bomba, del kilómetro 7 al 8 lo barremos. Entonces lógicamente hay ciertas informaciones, o sea, hay ciertas censuras, o ciertas cortapiezas a la información que han existido en todas las guerras y que son más o menos lógicas. Que nos joroban mucho, sí, porque además los ucranianos llegaban un momento en el que decían que no podías pasar, tenías que ganarte mucho a los de las unidades, a los de las autodefensas, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final más o menos podías llegar, lo que dice... Es decir, era muy difícil entrar, pero poquito a poco podías ir entrando, ¿no? Podías ir entrando poco a poco y te iban dejando y te iban dejando y poquito a poco podías entrar. Vale, bien, pero... Era difícil trabajar, pero se podía trabajar, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que... Yo no sé si es así o es una percepción que también hubo una diferencia importante cuando los rusos se alejaron de Kiev. Porque, por ejemplo, una compañera ayer desde Kharkiv me escribía diciendo qué bien se trabaja en Kharkiv, podemos hacer de todo. Y las primeras semanas en Kharkiv levantabas una cámara y no podías hacer ni una foto. Creo que el nivel de tensión da la sensación de que también fue disminuyendo porque al principio... Bueno, al principio, hablemos en plata, al principio todos creíamos que Rusia iba a barrer Ucrania en tres días. Y entonces el nivel de tensión y de miedo y de todo, imaginaros si aquí nos preocupaba, imaginaros el nivel de tensión allí, ¿no? Era bestial. Entonces creo que por un lado se redujo. Luego, por otro lado, sí que había la diferencia de que en cuanto te acercabas ya mucho a... Si conseguías acercarte mucho a un frente, como este de Kiev, empezaba a haber menos checkpoints, entonces empiezan... Ni siquiera a tener muy claro dónde te pueden dejar y dónde no. Y entonces ahí era el lugar donde presionar y ahí es donde hicimos para acabar entrando en Bucha y demás, ¿no? Luego sobre el lado ruso, con esto termino, así que hay periodistas ahora en el lado ruso, lo que yo no entiendo muy bien es la manera en la que deben estar trabajando, en su inmensa mayoría, no todos, habrá muchísimos casos, no quiero meter la pata, pero en su inmensa mayoría estaban siendo periodistas que no estaban trabajando del lado ucraniano, porque claro, puede ser conflictivo. Yo después de Bucha no me iba al lado pro-ruso ni loco, vamos, si ya se está trabajando en Rusia, puedes tener también bien problemas en... O si tienes, por ejemplo, nacionalidad rusa, nosotros, por ejemplo, nuestro equipo ruso, o sea, el equipo de Moscú que tenemos personal ruso, pues tampoco se sentía muy a gusto, no querían ir al lado ucraniano, como es lógico, ¿no? Pero esto pasó en Siria y pasan todas las guerras, o sea, tú eliges el bando, bueno, lo que pasa es que el bando ruso es muy difícil cubrirlo ahora, pero tú eliges el bando donde quieres cubrir la guerra, o sea, en el momento de la guerra siria tú elegías si ibas con los rebeldes o con el gobierno y no podías cambiar. yo por cambiar precisamente me dejaron de dar el visa de Damasco por pasar a los rebeldes. Claro. Y, bueno, tú al principio, Óscar, comentabas que, claro, es una guerra en el corazón de Europa que, por lo tanto, nos ha tocado muy de cerca, supongo que también las grandes superpotencias implicadas, el peligro de escalada nuclear o lo que sea, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos en un mundo donde cae cada vez hay más gente fuera de sus hogares por conflictos, el año pasado eran 80 millones, este año las estadísticas se van a desbordar porque ya hay 12 millones fuera de sus hogares por la guerra de Ucrania. hay guerras de primera y hay guerras de segunda porque lo que hemos visto es que durante días y días los periódicos han abierto portadas, el telediario, los telediarios ocupaban un montón de espacio y, sin embargo, pues hay conflictos, sobre todo en el África subsahariana o en algunas partes del intermedio de los que ya ni nos acordamos ni sabemos que existen. Y me gustaría preguntarte a ti, Ana, porque tú has estado muchos años cubriendo crisis olvidadas, conflictos que a lo mejor llevan 20 años de duración. ¿Cómo ves la diferencia? ¿Por qué crees que también eso sucede? Más allá del hecho de que en el caso de Ucrania sea una guerra en el corazón de Europa, pero ¿qué factores llevan al mundo a interesarse menos y a los periodistas a acercarse menos a estos lugares? Bueno, yo, intentamos seguir cubriéndolos, pero es verdad que cubrir la guerra en Ucrania es muchísimo más barato que cubrir la mayoría de guerras. Eso, para empezar, por eso también han ido tantos freelance así un poco, ¿no? Porque escoges el coche y puedes llegar con tu coche a la guerra, básicamente, ¿no? Y por eso se produce también el turismo este de guerra, gente que no ha estado nunca en una guerra que se mete en Ucrania y dices, ¿pero qué hacéis aquí? Uno es ese factor seguro. Luego, que sí que están poniendo dificultades para trabajar, pero nos están dejando entrar. O sea, tú pides el permiso de trabajo, el permiso que necesitas, las acreditaciones, en, no sé, tres días te la dan y con esa acreditación si no vas a zonas como el Donbass, ¿no? La gente que está yendo al Donbass tiene muchísimas más dificultades, pero las zonas que te dejan, te dejan trabajar. Yo llevo intentando ir a Yemen cuatro años, ¿no? E intentando también de la mano de Médicos Sin Fronteras ir a Yemen. ¿Cuánto hace que no metéis a un periodista en Yemen? Porque no se puede trabajar, no te dejan entrar en Yemen y si te dejan entrar en zonas muy concretas que no puedes contar nada. Entonces, cubrir la guerra de Suárez del Sur, la guerra del lago Chad, ¿cuánto vale eso? ¿Qué infraestructura necesitas para ir ahí? ¿Qué medios apuestan para eso? Si luego nos están pagando tú como freelance o tienes un proyecto de largo recorrido que te dan una beca o no sé qué, o por 60 euros una foto en portada, ¿quién va a arriesgar eso? Entonces, hay muchísimos factores, múltiples factores que están haciendo... Y ahora, una guerra como la de Ucrania, que a mí me parece genial que se esté cubriendo tanto. Ojalá, ¿no? El problema no es que se esté cubriendo mucho Ucrania, es que no se cubre todo lo otro, pero ojalá se cubriesen todas como las de Ucrania. Lo peor que le va a pasar a la guerra de Ucrania es cuando decidan que se silencia, como han decidido con muchos, ¿no? Habrá un momento o no, pero que dirán, bueno, se estancará la guerra en el Donbass, ya no estará en... pasó en 2014 y nadie se ha acordado de esa guerra. Eso es lo peor que le puede pasar. De momento, por suerte, todavía los están apostando. Bueno, pero aquella guerra, la guerra del Donbass, era, digamos, o sea, no tenía la intensidad que está. No, claro. Es decir, era una guerra, no diría que de baja intensidad, pero de una intensidad mucho menor. Entonces, tú ahora vas a Ucrania y sabes que quieras o no, pues como son rubios y con ojos azules y nos va a subir el precio del gas y nos va a subir el precio del grano y nos va a subir tal, pues entonces va a mantener el interés durante más tiempo y el tío que vaya, pues más o menos venderá su foto, venderá su reportaje o sabrá que cuando caiga una bomba en un hospital, pues le llamarán para hacer un directo. Pero la cuestión es que cuando tú vas a África es casi una labor de fe. Es decir, bueno, volvemos a lo mismo. Yo por mi parte, si me mandan a África, yo voy a seguir cobrando mi sueldo. Venda o no venda, porque yo voy a hacer el reportaje que me mandan, porque me mandan a hacer un reportaje, voy. Pero claro, el freelance, o sea, es que es encomiable. Es una cosa, quiero decir, es una labor admirable el hecho de que un tío apueste su tiempo, su dinero y su seguridad por contar una cosa que no sabe si va a vender. ¿No? O sea, yo realmente, a mí me despierta mucha admiración, porque como yo os digo, vale, oye, vete a hacer tal reportaje, que vamos a hacer este reportaje, porque realmente creemos que el conflicto de Ruanda no se debe, o del Congo no se debe olvidar, sabemos que hay allí una violencia enquistada, ve, lo cuentas y nosotros como servicio público creemos que nuestra audiencia debe estar informada de esto y que nos merece la pena gastarlo. Yo no lo tengo que vender, ese reportaje va a salir y se va a emitir, pero es que hay gente que empeña su capital, su tiempo y que arriesga su vida. Es decir, es que desde mi punto de vista es muy admirable. Pero también, porque guerras como la de Sudán del Sur, ¿no? Que bueno, Médicos sin Fronteras tiene. Porque New York Times apostó mucho e hizo una cobertura de esa guerra de Sudán del Sur brutal en un momento determinado, pero ha sido una cosa como se habló un montón, New York Times ha dedicado una especie, pero hace cuatro años y ya está, se ha acabado, ¿no? Pero sí, yo creo que cuando los grandes medios ponen en la palestra una guerra, si Radio Televisión Española de repente se va a Sudán del Sur y dedica tres en portadas a Sudán del Sur, eso arrastra a mucha gente que se hable de esa guerra, ¿no? Por lo tanto. Y eso es, ahí es donde tenemos que... Bueno, pero ellos eligen Sudán del Sur porque ellos son británicos, es decir, si nosotros es, ¿sabes? Entonces para ellos tienen... Bueno, claro. Bueno, nosotros, tú aquí dices Sudán del Sur y mucha gente hay del Sur y del Norte. Bueno, pero eso es el problema también. A mí me gustaría preguntarle a Santi al hilo de esto porque Santi, bueno, estuve mirando a una conversación en la que participabas antes de esta charla y en la que explicabas que el primer reportaje de largo recorrido que hiciste fue que te empotraste con un camionero y recorriste, no sé si Europa y tal, ¿no? Y entonces creo que a veces tú buscas esas historias de largo recorrido que a lo mejor no tienen un impacto inmediato pero yo creo que has estado por ejemplo cubriendo el Mediterráneo muchísimo tiempo, te tirases muchos meses en lesbos. Entonces, ¿cómo uno decide apostar por una historia que a lo mejor no está en la agenda informativa y por qué esa agenda informativa se crea de esa manera, ¿no? ¿Quién decide qué es interesante, qué es lo que se debe mostrar y si lo que no se muestra no es interesante? Son muchas cosas, son muchas cosas porque para mí es una mezcla conseguir el equilibrio perfecto entre lo que me interesa y lo que puedo hacer, ¿no? O sea, si pudiera hacer cualquier cosa habría probado muchas cosas que no he hecho, ¿no? O sea, no logro siempre hacer lo que quiero ni mucho menos y yo creo que es la mezcla de muchos factores. A mí de lo que se está discutiendo aquí lo que me interesa es que entonces resumimos, estamos de acuerdo en resumir que es la guerra de Ucrania es más accesible y por eso la contamos más que otros sitios y me voy a hablar del método central, etcétera. Claro, y luego está el interés, ¿no? Yo es que en este debate lo que suelo echar en falta es realmente pensar si de verdad podemos conseguir que interese Sudán del Sur. O sea, si realmente, es decir, que a veces parece yo creo que nos fustigamos mucho con decir contamos Ucrania y no estamos contando Mozambique o Sudán del Sur. Aunque a mí es que me parece tan lógico que a la gente en Europa le importe mucho más Ucrania que Mozambique y Sudán del Sur. Ojo, que ahí tiene que venir el trabajo de corresponsales en África o de la revista 5W para decir, no, pero también tiene que importar Sudán del Sur. Claro, ahí está el trabajo ese de fondo. Pero a mí me parece que es totalmente lógico que importe más. O sea, es que incluso el que está haciendo la crítica está leyendo más información, está buscando más información de Ucrania que de Sudán del Sur. Entonces, me parece totalmente lógico entre dos cosas también porque somos europeos y estamos hablando de confundir los medios europeos o estadounidenses. Creo que es importante si algún día hubiera medios potentes más potentes en América Latina veríamos más información sobre América Latina y si algún día hubiera medios potentes en Nigeria pues consumiríamos más información sobre allí. Pero entonces me parece que por ahí nosotros tenemos que pelear la gente que nos dedicamos al periodismo internacional por acercar más esos sitios que no interesan pero creo que sería una batalla perdida pretender que interesen incluso relativamente igual porque es que no no a ningún lado. Y además, Santillana, estáis de acuerdo conmigo en que los medios europeos y los medios anglosajones o franceses pagan y los medios españoles y latinoamericanos te dan visibilidad menos bueno, te dan visibilidad efectivamente te dan visibilidad porque pagamos mucho menos que los medios anglosajones un freelance ahora mismo como no venda contenidos o venda fotos fuera de España tiene muy difícil pagarse una cobertura ¿no? Es decir, yo siempre digo que en España hay buenos periodistas y mal periodismo porque al final tienes que con lo que pagan tienes que hacer un compongo extraño para poder sobrevivir ¿por qué? Porque realmente tanto los sueldos como el pago por los reportajes por las fotos están a niveles alejados de la realidad y fuera de mercado. Es que no, es que no es una opción trabajar para el periodismo internacional para España no es una opción a mí me yo me he pasado unas semanas con un cabreo monumental porque cuando se publica lo de Bucha pues tiene mucho impacto en España y como os decía recibo decenas de llamadas de medios de comunicación que lo que juegan en el 95% a convertirte en protagonista es decir, cuando a mi mamá oye, entonces nos das una entrevista ahora en la televisión para explicarnos qué es lo que pasa en Bucha y yo decía sí, cuesta tanto y me decían ah, pero ¿qué vas a cobrar? y yo decía coño, es que yo me estoy gastando aquí los miles de euros yo, freelance, yo, de mi bolsillo que tú, cadena de televisión no te estás gastando y ahora quieres que yo te haga el corresponsal gratis convirtiéndome en protagonista o sea, ya no soy el corresponsal es que como has estado ahí parece que soy pero el protagonista es el vecino de Bucha no yo a mí me tendrás que pagar que te estoy haciendo si tienes un tertuliano en el programa y le pagas lo normal es que te paguen a ti todavía estoy intentando cobrar los que aceptaron pagar lo hice y todavía estoy intentando cobrarlo porque luego si te he visto no me acuerdo en fin esos son miserias que yo no sé cuándo interesan estas miserias pues que en los programas todos los que te llamaron que estábamos ya contigo había tertulianos en la mesa opinando de Bucha cobrando y a Santi le ponían en duda que si tenía que cobrar y luego vuelves eso a tu casa y tú te crees que tienes una batería de emails muchas gracias por tu tiempo aquí tienes los datos para facturarnos que coño mirando en Whatsapp oye, hable en tu programa que ni lo sé me puedes dar un desastre y yo no suelo trabajar con medios españoles entre otras muchas cosas pues por esto pero bueno más allá de ahí claro yo por ejemplo como decía antes yo yo no he encontrado ese equilibrio de poder hacer lo que me interesa y lo que puedo por ejemplo en 2014 y 2015 estuve en Ucrania y en ambos casos me sentí muy inútil porque no podía en esa época pagar un fixer un traductor y todo era en ruso no podía trabajar al nivel que yo quería y entonces me largué y me largaba a trabajar en el Mediterráneo que para mí es como jugar en casa que no necesito ayuda y que puedo funcionar y que creo que puedo hacer algo más útil y aportar por ejemplo llevo obsesionado con Sudán del Sur desde la independencia en 2011 si no me equivoco claro pues todavía no he conseguido ir todavía no he conseguido que alguien me lleve lo he intentado por todos lados y todavía no he conseguido que alguien me lleve allí y claro cuesta tanto tenemos que hablar yo sé con alguien que puedes hablar pues a ver Yemen todo el mundo intenta ir y no se puede etcétera el nivel de los costes para coberturas así hablamos pues de 600 800 mil euros diarios sin entrar en el sueldo del periodista o sea en el coste pero yo me tengo que gastar 600, 800 o 1000 euros o más y luego ya tendría que hablar de que me paguen ¿no? entonces claro y luego además del si me permite si no tienes otra además del además del aspecto económico que bueno existe yo creo que como este congreso va de fotoperiodismo habría que decir que es que el señor que coge la imagen tanto en el caso de las fotos como el de la cámara tiene un elemento de riesgo añadido es decir los que somos nosotros los plumillas yo estoy de aquí estoy viendo que allí están bombardeando y que caen cuatro bombas y desde aquí mi distancia visual me permite verlo luego voy y puedo contar y tal pero el señor que saca las fotos el señor que está con la cámara tienen que estar donde ha pasado las cosas por mucho que haya teleobjetivo porque el teleobjetivo no es mágico es decir el teleobjetivo no llega a 200 kilómetros es decir hay que estar hay que estar cerquita ¿no? es decir la prensa escrita bueno a ver nosotros vamos en un equipo y vamos los tres juntos pero muchas veces pues realmente no hay que acercarse tanto al toro como el fotoperiodista ¿no? es decir realmente entonces tienen un 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 elemento de riesgo añadido ¿no? segundo el fotoperiodismo tiene unas reglas que además no están escritas en o sea otros no nos afectan es decir el fotoperiodista está se está captando su foto en ese momento no colocan o tal no no construye escenas y la tele desde que empezamos a grabar o sea desde que un tío entra por una puerta y tú le grabas primero cuando entras después le sacas y le dices y ahora espera que entro yo y ahora abres la puerta y vuelves a entrar yo me acuerdo una vez con Emilio en la guerra de Gaza que dice Emilio pero los has colocado digo que no me entran en plano que tiene que entrar y se tiene que poner el de Yihad al lado de Jamás entonces le digo le digo ¿sabes? lo peor que te puede pasar es tú estar haciendo fotos que te venga uno de una tele y diga espera, espera porque tú te tienes que ir porque ya no entonces y además bueno y ahora cuando graban con las ahora que graban con las con las camaritas pequeñas que como llevan el mismo ángulo que vosotros se tienen que meter está el tío grabando pero no es que haga la foto y se vaya es que está grabando todo el rato y le tienes que le tienes que hacer quita hombre pero es decir y nosotros tenemos esas reglas que que tú coloques es una cosa en la tele normal porque tú tienes que construir una escena es decir cuando tú entrevistas a un tío es decir lo que veis vosotros es un trabajo llevo un trabajo más o menos de rodaje en el que tú le dices no ahí no te sientes siéntate aquí que no me entras en plano no aquí no que no me da la luz no tal y encima tenemos tres horas para grabar con lo cual nosotros colocamos pero ellos no no vuelvo a trabajar en mi vida ellos no vosotros no yo me acuerdo que Emilio se echaba las manos a la cabeza Emilio Morenati y luego además todos los días los coloco porque no me entran en plano y el tío entra y esa regla para ellos es o sea bueno y quitar en Photoshop quitar en fotos con Photoshop una cosa poner bueno eso es como es el diablo entonces claro ellos además tienen unas reglas éticas que gracias a Dios nosotros no lo tenemos oye Oscar y tú que has que has cubierto conflictos en continentes diferentes durante ya más de 20 años por lo menos ¿no? llevas un par de décadas ¿cuál ha sido el conflicto más difícil de cubrir? en serio no podemos responder a lo del Photoshop bueno no no pues no no perdón perdón no dale no sí bueno perdón yo es que era por meter ahí el gancho precisamente aprovechando gracias la oportunidad de porque si no luego ya imagino que nos iremos ¿no? de Bucha es precisamente por todo no solo pero por todo lo que acaba de decir Oscar a mí me preocupa mucho me tiene asustado la reacción que está habiendo y el debate que está habiendo últimamente en torno a la información y en torno a la información en tiempos de guerra y en torno a los conflictos precisamente porque creo que hay muy poco conocimiento por parte de la población que no sois periodistas o que no sea periodista como es lógico de cómo funciona la producción de esa información y eso hace que se pongan en duda hechos como en este caso el de Bucha yo insisto con él porque es el reciente ¿no? como os decía antes durante los días posteriores hubo una reacción bestial a esas imágenes y la pregunta sobre si las escenas estaban teatralizadas o estaban recreadas y yo mi conclusión de participar no sé cuántos debates desde entonces y mi conclusión a todo esto es la falta que hay de educación sobre medios de información y sobre periodismo es decir a los chavales salen del colegio y no se les explican cómo funcionan los medios de comunicación y el día que se me encendía la bombilla fue el día que debatiendo con un compañero un compañero mío de toda la vida una de las personas más inteligentes y cultas que conozco me puso en duda algo de lo que estaba pasando en Ucrania y cuando yo me escandalicé me dijo bueno es que hoy en día es tan difícil informarse veo tantas cosas y yo pensé ¿cómo que es difícil informarse? si yo ahora desde mi salón puedo seguir la guerra de Ucrania 24 horas y claro caí en que yo sé de quién me tengo que fiar de quién tengo que dudar y de quién a quién tengo que creer pero eso lo sé yo claro lo sé yo lo sabe ella pero la mayoría de la población no lo sabe entonces el ejemplo ya más ridículo que me encontré fue un día tritando la imagen de un cadáver en Bucha un bot del aparato del Kremlin que es muy potente enseguida reacciona una cuenta falsa diciendo esto es falso está teatralizado no sé qué y entonces una usuaria que parecía real Mari Carmen dice es que tú pones la foto y el otro dice que es mentira y ahora ya no sé a quién creer diciendo joder pues Mari Carmen uno es un periodista con una trayectoria con un tal con un cual y el otro es una cuenta falsa que es la cara del che y 007 arroba no sé qué y que no tiene seguidores o sea que es que ni siquiera y esto es importante es que ni siquiera hay la cultura para saber no yo me informo mucho a través de las redes sociales bueno pues parece ser que no todo el mundo sabe identificar cuáles son las cuentas de las que te tienes que fiar o cosas tan básicas como entre los periodistas si algo lo dice el New York Times la Associated Press y Reuters te lo crees porque tienen un departamento bestial de fact checking que si se equivocan publicarán que se han equivocado porque su negocio es la credibilidad porque llevan desde el siglo XIX vendiendo credibilidad entonces no les interesa incluso si se equivocan les es rentable reconocer ellos antes que otros que se han equivocado entonces claro para mí eso es de cajón pero yo me doy cuenta de que no para todo el mundo es de cajón y esto forma parte esto es importante a la hora de pensar en información no solo de conflictos ni mucho menos pero a lo mejor en el caso de los conflictos es un poco lo más la punta del iceberg es como donde más se reconoce todo esto bueno yo tengo que decir que eso es así pero cuando ya hablo de que no nos afectan esas leyes me refiero a que los rodajes es decir nosotros no captamos una imagen es decir nosotros cuando es un rodaje tenemos que preparar el rodaje pues porque en televisión o sea no se trata de una teatralización que falsifique lo que ha ocurrido sino que simplemente cuando tú entras y te vas a sentar eso tiene que estar preparado en la cámara porque si no uno se te sale de cuadro y no queda bien porque la cámara es decir el rodaje exige y la entrada de la luz y tal exige pues eso que y luego un tío se confunde y repite y no sé qué tal o sea quiero decir es salvo que sea una cosa en directo son cosas que no atañen a la veracidad de la historia lo que está diciendo es que nosotros no hacemos ni esto o sea pero ellos no muevo ni un centímetro la copa o sea la mejor foto del siglo XXI se va a perder porque hay que mover la copa a la mierda la foto o sea la copa no se puede mover es una cosa muy diferente es decir nosotros pues estamos tranquilamente hablando y entonces pues sí que cuando nos sentamos oye que estáis mal que no queda bien porque entonces si os miráis así a él no se le ve esta parte de la cara entonces te cogen bueno pues gírate así o sea nosotros sí hacemos ese tipo de cosas ellos no ellos son tremendamente tremendamente pulcros y estrictos con cada cosita eso nos pasó ya para acabar pero estaban los tanques ¿no? y yo muchas veces esperas la foto ¿no? o sea dices vale aquí hay un fondo guay pues ahora pues espero a que pase alguien o ¿no? o que para hacer que pase algo en la foto pero tienes que esperar a que pase y de repente estaba yo esperando y viene un equipo de tele con una señora y le dice pase por aquí y llevo media hora esperando esto no puedo hacer la foto porque lo ha montado el equipo de tele entonces claro nosotros necesitamos como mucha más paciencia ¿no? como como mucho también es verdad ¿no? que a lo mejor un día fotoperes bueno en Bucha era diferente porque era todo tan 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 pero en una guerra como o que porque además también muchas veces se tiende a las guerras solo a los disparos y los tiros las guerras son muchas más cosas y la guerra muchas veces es muy aburrida entonces para en una guerra como Sudán del Sur que estás contando las consecuencias de la guerra de la población no sé qué para tener imágenes interesantes necesitas mucho tiempo sí nosotros no podríamos claro en la tele es imposible ¿y dónde me pongo? venga ponte aquí delante del tanque que queda mejor pa eso así de veces pero también es normal yo puedo ir a elegir el tiro de cámara que quiera pues es normal que te ponga con un fondo que cuente algo a que te ponga con un fondo que no cuente nada y Ana Suriñac yo creo que es una de las fotoperiodistas que conozco que más perseverancia tiene de buscar la foto de levantarse pronto yo que he estado con ella bueno Santi ahora que hemos estado juntos yo creo que pero yo que he estado contigo ¿cómo te peleabas con los equipos de Médicos Sin Fronteras para ir cuando amanecía? porque bueno claro los amaneceres y los atardeceres son siempre las horas mejores de luz también me gustaría al hilo de esto tú que has trabajado seis años dentro de una organización con Médicos Sin Fronteras que también haces otros proyectos con ONGs de vez en cuando y que ahora estás al frente de una revista de información internacional ¿cómo es esa colaboración en estos contextos de conflicto tan complicados a veces para poder hacer un trabajo más cercano a donde están las situaciones que quieres cubrir con todas estas limitaciones que hemos mencionado antes? ¿cómo es esa colaboración entre fotoperiodistas o periodistas y ONGs? ¿es buena? ¿tiene sus complicaciones? depende de la ONG ¿no? no sé o sea hay ONGs que es horrible ¿no? yo he visto prácticas de ONGs que pagan a periodistas para ir a sitios donde no tienen proyectos pero bueno pero cuando la ONG es seria y tiene un proyecto y tal yo creo que como periodista tienes que saber cuándo necesitas a la ONG ¿no? o sea cuándo hemos hablado mucho de Sudán del Sur pero claro cuando llegamos nosotros a Malacal ¿no? que era la segunda ciudad que de hecho vi unas escenas bastante similares a Bucha en Malacal no tan heavy pero bastante similares que eran cadáveres en las calles gente muerta habían matado a gente en el hospital directamente había muertos en las camas del hospital gente herida que fueron los equipos de Médicos Sin Fronteras y CICR a recogerla porque habían entrado los rebeldes y habían matado a todo el mundo claro esto este acceso en ese momento en un sitio tan complicado como Sudán del Sur o vas de la mano de una ONG o no llegas a Malacal básicamente porque primero necesitas los vuelos internos ¿no? pero luego hay contextos por ejemplo Colombia ¿no? que las normas de seguridad de una ONG yo estuve un mes y medio trabajando en Colombia donde estaban las FARC haciendo reportajes de líderes locales asesinados estando allí durante y de repente trabajo cuatro días con una ONG que me dice que a las cuatro de la tarde tengo que estar en el hotel pero si llevo un mes viviendo allí y ahora me está saliendo ¿no? entonces hay unas normas de seguridad muchas veces en ONGs que te dificultan mucho el trabajo que se entiende por otra parte porque tienen muchos equipos y ponen en riesgo a mucha gente pero tú como periodista muchas veces estás muy limitado entonces yo creo que lo guay lo bueno es saber cuando les necesitas dónde te pueden dar acceso y hay contextos que no son necesarios no es necesario ir con una ONG de la mano entonces depende de cómo también es verdad que muchas veces las ONGs también te dan mucho acceso a historias porque están muy cercanas yo estaba pensando en Santi que tú has trabajado mucho con Open Arms y cómo ha sido tu experiencia en este caso de hecho Santi es protagonista de la película Mediterráneo de Open Arms sale su historia también podemos hablar de eso también bueno no por favor bueno a ver el caso del Mediterráneo central con Open Arms y con Médicos Sin Fronteras es uno de esos sitios donde claro no puedes ir nosotros no podemos flotar un barco irnos a documentar rescates en la zona SAR es imposible entonces eso es algo que haces con la ONG o no lo haces yo como decía antes que todas mis ganas de ir a África siempre están frustradas las pocas veces que he ido y que he estado ha sido gracias a Open Arms si no no habría podido estar entonces la forma de de hacer de no depender de las organizaciones que han así como decía Ana dependerías igualmente para acceder a según qué historias pero la única forma es con petrodólares porque claro tienes que pagarte o sea no no sé a lo mejor en el caso de Colombia es ridículo de la seguridad pero pero ese Pablo que venía ahora de chat de chat Darfur son sitios donde o te lleva a una organización con toda su infraestructura o suples tú esa infraestructura esa infraestructura tienes que pagar y es una que es bueno es impagable entonces lo único que como periodista tienes que ser capaz porque a veces se tiende y se ve mucho en informaciones internacionales de determinados contextos muy donde llegas con ONGs que la información es demasiado ONG muchas veces vas de la mano de una ONG entonces la ONG no todas lo hacen pero algunas te exigen pues si vienes con nosotros tienes que hablar de lo que hacemos y eso se nota mucho cuando ves las informaciones cuando una ONG hace eso porque es que parece una publicidad de la ONG y te cuento Nigeria y estos son los proyectos de Save the Chill ya pero es que no me estás contando nada me estás contando bueno también tiene cierta explicación que la ONG quiera presencia aunque no sea explícita pero sí que quiera presencia claro pero yo creo que hay que como hablando mucho con ONGs también en la revista trabajamos con ONGs hay que como que intentar que claro que vamos a tus proyectos vamos a hablar de tus proyectos pero no hace falta solo hablar de tus proyectos podemos hablar del contexto que hay y poner testimonios pero para hacer una información más contrastada y que no se tienda a hablar solo como si fueras una ONG nos informativos que esto pase claro yo es que soy con Openers no lo he vivido así pues son los rescates hago lo que me da la gana como periodista independiente y no tengo que hacer eso pero sí claro entiendo que si ahora nos llama una ONG para irnos a Mauritania y tal tienes que tener un cuidado de no estar haciendo un reportaje sobre ellos es terrible mira yo de tus fotos con bueno muchas fotos has hecho sobre el Mediterráneo sobre los rescates pero siempre recuerdo porque ahora que hemos hablado de las fotos de los muertos de Bucha hay una foto que tengo muy grabada de unos cuerpos en una en una de estas balsas de estas lanchas y en ese momento creo que causó bastante sensación porque se mostraban ¿cómo te planteaste tú? mostrar de esa manera bueno está hablando para no poder mostrarla está hablando de una fotografía en la que hay 13 cadáveres en el fondo de una balsa en una patera con 100 de la que sacamos 168 supervivientes y quedan los 13 cadáveres debajo aquella mañana era un día de estos en los que no tenía sentido que hubiera una embarcación en el mar por las condiciones marítimas entonces en cuanto hubo un aviso de que había una embarcación ya la cosa pintaba muy mal el motivo era que llevaban prácticamente 48 horas derivando no por la corriente y entonces evidentemente bien no iban a estar pero nada más llegar se vio que la situación era 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 muy jodida ya empezábamos a repartir los chalecos y empezaban a gritar aquí hay dos muertos incluso dentro de la propia embarcación está tan abarrotada que no se enteraban los que estaban a prueba y a popa no se enteraban de cuántos muertos habría finalmente después de sacar a los 168 supervivientes había 13 cadáveres más los que habrían caído en el camino que nadie los pudo ni contar pero en el caso de la foto el dilema con esa foto fue que no sé qué habríais hecho es que es una pena contar esto sin verla porque es una imagen que luego tenía que discutir sobre ella cien mil veces porque fue una foto digamos que probablemente en España no la habríamos hecho perdón perdón mi nombre y muertos mediterráneo central aparece seguro yo creo por ahí una patera amarilla y bueno el caso el dilema con esa foto yo creo que también lo discutimos después de la pandemia de hecho estuve durante una semana recibiendo notificaciones de Pablo y Iglesias y de Abascal porque discutían sobre esa foto en Twitter y yo recibía toda la discusión que es que claro probablemente esa fotografía tal y como está hecha no la habría hecho en España de esa manera son 13 cuerpos desnudos muertos Facebook me cerró la cuenta por vulnerar el derecho la ley sobre desnudos la política sobre desnudos de Facebook no porque la imagen fuera dura por muertos sino porque estaban desnudos pero claro mi motivo para hacerla y no tuve mucho tiempo para pensarlo la imagen fue al cabo de una agencia internacional y se distribuyó por el mundo entero el motivo era que no había otro tiro de cámara o sea o hacía esa foto así o todo o además habrían sido recursos de una mano de un no sé qué de un no sé cuánto y claro yo estaba con el calentón del momento en el que yo había llegado a escuchar a militares otro día de esa misión no en ese momento que cuando que igual habría que quemar esas pateras con los muertos porque solo la operación para recuperar los cadáveres nos llevó 8 horas con mal amar en el límite cerca de las aguas territoriales libias o sea complicado y claro esos muertos si no llegan a la morga no existen pero para el debate público si no hay imagen tampoco es decir eran 13 muertos insisto una semana después volví a casa y hubo el atentado de las ramblas de Barcelona yo iba al lado 13 muertos también y la misma gente que había compartido la foto de la patera me exigía que no se me ocurriera publicar la foto de un muerto en las ramblas que yo pensaba bueno pero no hace falta si todo el planeta encero sabe que hay 13 el planeta bueno esa es la versión esa es la versión light de la foto es que una que no hay no está la foto una en la que no hay nadie con chalecos pero bueno es esa escena bueno pues con esta impactante fotografía y como ya nos estamos yendo de de tiempo y nos gustaría que seguro que la audiencia tiene bastantes preguntas yo quería decir que trabajar con una ONG sobre todo de las grandes es tan maravilloso que solo hay una cosa peor debido a la seguridad que es trabajar con las Naciones Unidas que eso es ya hay que decirles a todo que sí pero nada dicho esto ya con este mensaje publicitario vamos a dar paso a la audiencia a ver si podemos recoger tres preguntas para bueno también si os identificáis y decís qué pregunta y a quién se la queréis dirigir ¿hay alguna pregunta por aquí? a ver esta mujer por aquí yo no soy experta ni mucho menos yo no soy experta ni mucho menos simplemente ¿cómo te llamas? tengo una opinión y una duda y quisiera exponerla la información bélica que está en manos de los periodistas algunos con mejores condiciones y otros con peores condiciones tienen los permisos pertinentes en Europa o sea ahora en Ucrania que es una guerra que nos interesa a todos porque la tenemos al lado entonces ustedes mismos han dicho que los permisos los tienen o que hay que avanzar poquito a poco sin embargo la señora dice que lleva cuatro años esperando para entrar en Yemen entonces yo me pregunto ¿algún periodista de Arabia Saudí o de Kuwait o de Oman tiene también esas dificultades? ¿por qué no cubren esos hechos esas guerras los periodistas de cada continente y lo exponen en las televisiones suyas como aquí en Europa tenemos la guerra de Ucrania ¿por qué no? de hecho es como se está haciendo o sea los periodistas los colaboradores del lugar del continente de hecho bueno esto es como se está haciendo nosotros para hablar de 5W que es donde yo controlo lo que se publica bueno no es yemení pero sí que es una chica que estuvo que ella sí consiguió entrar en yemen y tuvo permisos y tal que es Nariman el Mofti lo publicamos de ella y eso es espléndido pero también como periodista no tanto por cubrir la guerra de yemen porque yo cubro muchos movimientos de población es para contar qué movimiento que está pasando allí la gente se está desplazando internamente de yemen llega poca gente en Europa tenemos que poner siempre estamos hablando de Ucrania 12 millones de personas han salido 5 pero 7 millones son desplazados internos entonces es como para poner en contexto en un tema muy grande que yo llevo muchos años cubriendo que son movimientos de población pero yo soy la primera y ahí nos estamos muy de acuerdo que hay que diversificar las miradas que si vemos quien nos ha contado el siglo XX son hombres blancos occidentales él me ha escuchado mucho decir eso heterosexuales la mayoría y que cada vez más necesitamos nuevas miradas si queremos entender realmente el mundo y esa es mi principal labor o lo que yo intento en la revista y yo creo que no soy yo la única o sea que muchos medios están haciendo lo mismo porque nos hemos dado cuenta que el mundo tiene que ser contado no solo por gente de Arabia Saudí o de la nacionalidad donde toque sino gente diversa en todos los sentidos de la palabra o sea que ahí yo estoy absolutamente 100% de acuerdo no sé si Oscar o Santi queréis añadir algo antes de sí lo que pasa es que bueno es la política de los medios nosotros la política de los medios no solo de la dirección del medio sino también sindical es que quien cuenta eso tiene que quien se envía o va a contar una cosa en televisión española tiene que haber pasado o sea tiene que ser miembro de televisión española de Radio Nacional o de EFE porque tiene que haber pasado la criba de la empresa pública y tal y cual salvo excepciones que sea un caso de tal y es la política que se sigue en el medio es decir nosotros es muy raro que le encarguemos a alguien muy raro o que compremos salvo algunos programas como Documentos TV es muy raro pues porque pues porque es así otros medios también como o sea New York Times por ejemplo es muy difícil que publique o sea un stranger de New York Times es un stranger que ha pasado muchas cribas y de CNN igual es decir si no por eso hay diferente para CNN o de CNN ellos tienen diferentes modalidades como lo dicen bueno son políticas de los medios yo sí que creo que sí que debería haber es decir que en televisión española no hay acentos me parece mal es decir debería haber otro tipo de gente boliviana gente argentina gente tal y sin embargo hasta hace muy poco vamos es muy difícil encontrar un acento que no sea español aunque sea o sea español de la península y de Canarias es muy raro encontrar un acento por ejemplo de Sudamérica o africano o tal muy extraño ahora con Evaba un poquito bueno vamos a intentar recoger alguna pregunta más porque creo que hay bastantes personas voy a recoger dos seguidas ¿quién iba después? ¿alguien ha controlado? aquí sí ¿cómo te llamas? Samuel Samuel a ver yo tengo una pregunta para Santi o para Ana yo soy estudiante de fotografía y me quiero llegar al fotoverdín pero no sé por dónde tirar o sea miro por mi lado no sé por dónde tirar ni por dónde ir entonces como salió usted de todo aquí pues a ver si me puede asesorar vale Santi ¿hay alguna otra? cogemos un par más y así no sé quién era después aquí o Igor ahí hay un señor que creo que la ha escrito ah vale ah vale sí pero a ver ¿cómo te llamas? yo me llamo Macarena mi pregunta es para Ana sobre todo porque yo también sigo sigo mucho el trabajo de Ana como editora gráfica y quería saber un poco pues la dificultad del criterio también para pues para esa labor sobre todo cubriendo los conflictos y con lo que has dicho antes de las nuevas voces pues también agradecer que también haya pues muchas mujeres que se dediquen a pues al fotoperiodismo desde mi perspectiva y desde mi experiencia personal y ver también si hay alguna dificultad extra al ser mujer en un sobre todo también en una situación peligrosa bueno entre comillas y sin ella vale voy a leer esta pregunta y intentamos responder esta te la voy a dedicar a ti Oscar porque es de Eduardo Fatuarte que que pregunta si hay un ensañamiento contra los civiles desde la segunda guerra mundial entonces bueno quizá podéis comenzar vosotros dos con que os han dirigido a las primeras preguntas fotografía ¿no? ¿estás seguro? mira son tantas cosas que para responder aquí yo creo que Miria al final me parece la más importante de todas las claves y es que como ya sabes somos muchísimos y hay poco espacio entonces te tienes que distinguir del resto entonces la especialización el buscar un tema que te apasiona irte a por él y que lo demás te conozcamos por ese tema y y te reconozcamos por ese tema y y cuando pensemos en ese tema nos acordemos de ti eh de entre todas las cosas que hay que decir yo creo que sería la clave ¿no? porque pues digo hacer fotos es fácil y hay mucha gente y haciéndolas muy bien además ¿no? pero luego un especialista en esta región o en esta temática o contarlo de esta manera ahí ya las cosas empiezan a escasear más ahí ya no es tan fácil encontrar a a alguien ¿no? entonces esa es la estrategia que yo aplicaría eh Ana ¿quieres tú añadir algo a alguna de las preguntas que también te han dirigido a ti? bueno le respondo a ella eh no como mujer dificultades yo creo bueno yo personalmente creo que es una ventaja en en un en mucho yo creo para determinados temas es una ventaja ser mujer yo por ejemplo eh en Afganistán eh tenía acceso a esto iba con Agus Morales que de hecho es el director de la revista de mi pareja eh y yo tenía acceso a cosas que y él conociendo muchísimo mejor Afganistán que yo habiendo estado muchas más veces que yo que él no 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 podía entrar ¿no? o sea yo pude estar con mujeres encerradas en un coche sin ningún problema sin que nadie me dijera nada tener testimonios de mujeres súper bueno fuertes o sea como muy ¿no? gente que quería salir o yo insistí mucho en que quería entrar en la maternidad porque en la maternidad era el único un sitio donde los talibanes dejaban trabajar a las mujeres yo quería hacer eso porque he hecho maternidades en muchos sitios y yo ahí pude estar pude ver los partos pude hablar con las mujeres nació una niña muerta murió otra cuando estábamos allí pude hablar con las madres esto sin Agus no pudo ni acercarse entonces yo creo que ser mujer en una yo me he encontrado muchísimo más machismo aquí cuando hacemos charlas o cuando hay debates o cuando o cuando estás en una redacción o en una cena que trabajando fuera a mí creo de verdad que en muchos aspectos muchas veces hay más chicas muchas veces ahora mismo hay más chicas cuando vas a las coberturas que chicos sí hay muchas chicas bueno en la carrera universitaria había una mayoría impresionante de mujeres al menos en la que yo estudié que era periodismo sí en la mía también y editoras también o sea yo ahora mismo tengo más mails de editoras que de editores bueno Oscar no sé si quieres responder a la pregunta sobre el enseñamiento sí yo creo que sí sin duda es decir de hecho las estadísticas dicen que sobre todo a partir de la segunda guerra mundial las la mayoría de las víctimas empiezan a ser civiles en lugar de de militares claro antes tampoco teníamos unas estadísticas que fueran muy fiables pero sí que es cierto yo yo sí es decir cojamos la guerra que veamos cojamos la guerra que veamos vemos que 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 hay muchísimos muertos también yo aquí diría una cosa antes las guerras antes del siglo XIX las guerras se contaban no se contaban es decir ahora nosotros contamos las guerras es decir antes pues el el boom del periodismo pues a partir de la guerra de Crimea como hemos estudiado todos en la facultad etcétera etcétera y luego está el elemento gráfico que lo empezamos a ver pues mucho más tarde ¿no? entonces o la generalización de eso ¿no? con lo cual claro es verdad que hay un ensañamiento concentrado a los civiles siempre lo ha habido yo creo que ahora lo que hay es un ensañamiento más sistemático que antes y y lo que pasa es que ahora también lo contamos antes no y aparte antes había ciertas cosas que se daban por normales en una guerra como el asedio de ciudades como las violaciones o el derecho a saco cuando se entraba el derecho a saqueo etcétera etcétera y ahora se denuncia eso está tipificado como crímenes de guerra y por tanto lo contamos entonces también es también tiene su importancia estamos un poco ya llegando al tiempo no sé si me permiten hacer alguna pregunta más me dais la luz verde o venga pues cogemos ¿cuántas manos hay todavía? hay bastantes hay bastantes preguntas cortas por favor venga vamos a coger tres o cuatro preguntas y pues no sé si es corta bueno yo me llamo Juan María Rodríguez soy periodista quería preguntaros básicamente a Ana y a Santiago ¿cómo veis el dilema del estancamiento narrativo del oficio? el fotoperiodismo el estándar el que se consume no el que vosotros representáis pero ese es un fotoperiodismo muy muy cualificado ¿no? pero el fotoperiodismo que se consume normalmente está muy convencionalizado ¿no? es muy rutinario está bastante estancado ¿no? Cristina de Mider dice veo una mano que lanza una piedra y ya pienso Palestina y acierta porque es así entonces ¿qué posibilidades de transformación veis manteniendo el vaso quieto en la mesa sin mover el vaso? cosa que bueno por otra parte en fin a mí me parece admirable Santi ¿no? pero vaya cuando Walker Evans va a la casa de los jornaleros en América en el año 35 se queda solo mueve las cosas mal las mueve y las compone las mueve y las compone bueno en fin a ver el dilema es cómo incorporar narrativas nuevas que refresquen el oficio y que capten nuevos lectores y en fin a ver otras tres manos había ¿no? con las tres últimas ya vamos a cerrar porque si no se nos hace muy tarde hola buenas tardes soy Pepe y soy Bético también enhorabuena hombre enhorabuena soy medio jubilado y quería preguntar a Oscar hombre si eres Bético tenías que preguntar a Oscar ya lo sabíamos quiero decir el acostumbramiento a lo que veis no debe surtir efecto ¿no? se os vendrá en la mente rememorar las imágenes que habéis visto que habéis fotografiado y eso debe ser muy complicado dejarlo un poquito atrás ¿cómo lo conseguís? vale la siguiente pregunta gracias no sé si había otra mano ahí y esa vale pues con esas dos manos aquí al final ya acabaríamos hola buenas estoy terminando periodismo y una cosa que a mí me preocupa bastante y quería comentarla con ustedes a ver si compartir lo mismo al final no sé a la catástrofe en la que se va toda la sociedad al no ver como no sé que simplemente quería dar un reflejo de cómo el periodismo al fin y al cabo está perdiendo muchos valores y eso también se refleja en lo que ha comentado la otra pregunta en cómo el fotoperiodismo no llega y esa misma gente incluso los consumidores de información no consiguen apreciar lo que está ocurriendo en la imagen y al final por eso mismo que digo que incluso acostumbrarnos a decir que la guerra ha ocurrido es una forma de también perder un poco de humanidad y es un poco al final lo que quería comentar si ves que está siendo más complicado cada vez más el periodismo porque falta un poco más de humanidad en la gente y falta una alabanza más sociológica y más profunda de lo que pasa muchas gracias ¿hay esta señora? ¿te vas a acordar? por ahora hay que acordar ya ya la tiene ahí a punto sí buenas tardes yo quería preguntaros si vuestras miradas tienen ideologías si sois conscientes de que os dirige a un determinado público tus retransmisiones por ejemplo ¿un televisión española te somete a determinados filtros con lo que dices ¿cómo lo dices? puedes empezar tú ya que ha sido empiezo yo bueno nosotros en internacional no tenemos un especial control en algún momento si ha habido algún cargo intermedio que ha intentado sugerir cosas o tal o cual pero yo te puedo decir que en internacional yo creo que si alguien censura está más preocupado de ganar las elecciones y por tanto lo que suceda en hay temas que pueden ser un poquito más espinosos como Venezuela como tal pero generalmente en internacional nosotros no solemos no solemos tener problemas quizás en economía en tal y cual no sé los otros compañeros pero vamos no creo que tampoco no es una cosa especialmente tal y la pérdida de valores y bueno en respuesta cinco dobles obviamente no hay censura lo que pasa es que yo creo que sí que a veces inconscientemente pero hay mucha autocensura también o sea a la hora de fotografiar a la hora de o sea por ejemplo Bucha cuando en 5W vimos las imágenes de Santi Santi nos manda las imágenes nos dice bueno de hecho tengo que decir que la noche antes de Santi entrar él iba a salir teníamos tenía el vuelo comprado todo o sea él pensaba que no entraba entra nos manda las imágenes y en 5W hay un debate de decir hostia esto es muy fuerte vamos a publicar esto cómo lo publicamos que él ya filtró imágenes que tiene que ya no nos mandó y nosotros acabamos de de hecho hubo una de las imágenes que tuvimos que aparece Andri que luego vimos que era bueno supimos que era Andri un tipo que aparece con las manos atadas a la espalda que dudamos en si publicarla porque tenía un tatuaje y con ese tatuaje se le podía reconocer entonces hay un yo creo que no hay una censura de no esto no lo publicamos pero sí que no bueno y también cuando ves una embarcación llena de muertos esta imagen no es una censura debate editorial es bueno es un debate editorial pero depende de quién puede verlo como una censura pero no lo es el debate editorial no es censura bueno yo lo que sí que digo es que por las condiciones que tenemos cada uno de nosotros a la hora de trabajar y cuando dices tú piensas en qué público a qué público te diriges o para yo creo que inconscientemente sí lo estás pensando porque al final tú te has educado en un determinado sitio y cada uno cuenta las historias con una determinada mochila y mi mochila es una y la de otra persona será otra absolutamente diferente entonces yo creo que es importante para la audiencia también saber quién te está contando las cosas no porque intentar ser muy honesto pero yo no cuento las cosas igual que un chico de Sudán del Sur yo no cuento y eso es importante saberlo y yo creo no es censura pero sí es estás condicionado por lo que tú llevas en la espalda en cómo cuentas las cosas y esa mochila de la que tú hablas que conecta muy bien con esa pregunta de la pérdida de valores de la falta de humanidad Santi ¿tú crees que hay realmente una pérdida de valores en la sociedad en la que vivimos tan individualista dicen algunos? Yo intento ser breve y si no lo sois pues me paráis porque me interesa mucho tú has dicho ideología primero has dicho ideología yo salté de la sociología al periodismo precisamente por el hartazgo que hay en las ciencias sociales la búsqueda permanente por la objetividad absoluta que por otro lado no existe pero esa es la cosificación de la ciencia social de convertir en ciencia lo que no lo es entonces pero al mismo tiempo creo que hay que tener mucho cuidado entonces ideología parece una palabra mejor demasiado fuerte pero lo que sí que hay es una idea y esta es la que tengo y no tengo ningún pudor en mostrártela ahora lo que hago es trabajar para que a ti te parezca que mi idea está bien fundamentada o sea que mi idea oye que mi idea no ha surgido así que hay un trabajo detrás y hay años detrás y hay estudios detrás para que esta sea mi idea ahora sí sí que es mi idea no te voy a poner las dos opciones al mismo nivel porque yo creo que lo que está pasando es esto entonces en ese sentido luego contigo no estoy de acuerdo me perdonas pero no estoy de acuerdo normalmente suele surgir en estos debates y lo entiendo perfectamente si lo he entendido bien esta idea de que cada vez funciona menos el periodismo cada vez estamos más desgastados reaccionamos menos una deshumanización nos interesa menos y yo no estoy de acuerdo pero no estoy de acuerdo porque creo que los que pensamos eso porque yo también lo he pensado en su momento entonces que estamos diciendo que hace 30 años una persona en Sevilla abría el periódico viendo una foto sobre un hambruna en Somalia y dejaba su vida para ir salvando el mundo a Somalia eso tampoco pasaba hace 30 años lo que pasa es que creo que que a veces esperamos unos fuegos artificiales del periodismo que son imposibles nosotros nos dedicamos a informar y cuanto mejor informaste la gente mejor siempre 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 va a ser mejor dentro de todo esto creo que sí que puede haber a lo mejor cierta sobredosis porque hay una diarrea visual bestial y hay cierta sobredosis de imágenes y a lo mejor ciertas imágenes pues ya no causan el impacto que antes pero es que también hay mucho más consumo de imágenes entonces yo creo que es muy común que pensemos que hay una deshumanización que hace que ya no subta el mismo efecto pero creo que si lo analizamos al detalle realmente no es así sigue sirviendo sigue funcionando y sigue siendo el contrapeso imagínate Ucrania sin un solo periodista o sea realmente el mundo entero no está ahora mismo histérico y escandalizado con lo que está haciendo Rusia sí y por qué es porque lo estamos contando es así porque hay también igual es muchas más opciones disponibles que antes claro yo vuelvo a lo que digo lo que decía antes es decir es cierto que hay deshumanización es cierto que hay falta de valores pero yo creo que no más que antes es decir antes cuando un ejército entraba en una ciudad se celebraban días de la victoria y era normal que se pasara cuchillo a todos los hombres en edad de combatir que se violaran a las mujeres y que se robara el ganado y tal y cual y ahora lo vemos como una salvajada entonces es cierto que hay deshumanización es cierto que hay falta de valores que hay que que eso nos debe entristecer pero yo creo que no más que antes o sea hay y hay que combatirlo y tal pero yo creo que no más que antes y al calor de esto que había el compañero periodista que había hablado del estancamiento de la narrativa de que si tal igual Ana quieres opinar o hablar al respecto no sé si que si se va a esperar la foto determinada de de una cobertura en concreto de un fenómeno en concreto sí yo creo que sí que el fotoperiodismo y esta diarrea visual de la que habla Santi que hay mucha gente produciendo imágenes vemos muchas imágenes a lo largo del día y hay determinados temas que desde el fotoperiodismo se tratan mucho de hecho uno es las migraciones y movimientos de población que ambos hemos hecho un montón y sí que la repetición de las si hablamos de movimientos de población o migraciones y pensamos todo en qué imagen nos viene a la cabeza seguramente será imágenes de fronteras abarrotadas o de pateras en el Mediterráneo o sea imágenes de una muchedumbre de gente o la valla de Melilla entonces sí se tiende a contar o Palestina pues la piedra a contar los mismos fenómenos de la misma manera muchas veces y yo sí que creo que como fotoperiodistas tenemos que pensar más cómo contar las cosas porque es muy importante que el fotoperiodismo para mí tiene que servir para desestereotipar colectivos que precisamente a veces es lo que hace el fotoperiodismo yo creo que sí que hay de hecho bueno aquí tienen la exposición Wordpress Photo que cada uno opinará porque ha cambiado un montón este año Wordpress Photo la manera de juzgar y el resultado es muy diferente a otros años mojate Ana no no yo no pero están haciendo un intento precisamente de esto de buscar nuevas miradas de nuevas narrativas bueno es el primer año y bueno cada uno que juzgue cómo les ha salido pero sí que hay un intento no sólo por Wordpress Photo de los medios y tal de introducir nuevas maneras nuevas miradas de contar de hecho Cristina de Mider pertenece a Magnum y Magnum ahora tiene no son fotos bueno hay fotoperiodistas pero hay una variedad de maneras de documentar brutales entonces yo creo que estamos constantemente en esta búsqueda de nuevas narrativas para contar cosas que hemos contado muchas veces es que vuestro lenguaje es muy jovencito es decir yo como Pulmilla juego con ventaja vuestro lenguaje es muy jovencito es decir el lenguaje de ubicibusual tiene 150 años y dicen es que no se innova bueno igual no se innova lo suficiente pero el nuestro que es escribir tiene miles de años y todavía se innova o sea quiero decir lo que ocurre es que estáis en un lenguaje que está en pañales pero estamos viviendo una época yo creo que hay muchos bueno como todas pues con esa reflexión final yo creo que vamos a dar las gracias se ha quedado una pregunta ah sí es verdad la pregunta perdón la del Bético que además iba para el Bético sí bueno yo creo muchas veces bueno viene para mí pero yo creo que muchas veces o sea esta podría venir para todos estoy más autorizado ponte la bufanda para responder sí bueno a ver yo creo que yo creo que no nos podemos cuando estás en un lugar de estos y dejar de sorprenderte es el momento de volverte no sé si coinciden los compañeros pero es muy difícil efectivamente dejar de sorprenderte en un sitio de estos y yo procuro empatizar desde mi punto de vista procuro dos cosas una pues empatizar lo justo con la gente de allí porque ahí vienen los grandes colapsos he visto compañeros con mucha experiencia y que por empatizar mucho por llegar estrechar mucho las relaciones con gente que van a sufrir van a sufrir muchísimo porque nosotros nos venimos pero ellos se quedan incluso pueden llegar a morir pues han llegado a colapsar y a tener que volver a casa corriendo vamos corriendo es decir mira yo ya no aguanto más venirse abajo y eran tíos de los que nunca pensarías que se vuelven abajo entonces yo aunque suene un poco duro intento no 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 ponerme en la piel o sea te pones en la piel pero es tu momento justo es decir no identificarme ponerte en la piel sí pero no no identificarte y tener muy claro que yo primero soy periodista no soy activista yo no estoy para arreglar el mundo sino para contar lo que pasa y y mantener cierta distancia con con un poco con el objeto es decir con el ojito de la información no quiero decir que que sean objeto sino con el objeto de la información con la guerra con el sufrimiento con tal pero las personas yo tengo que tener claro que yo no estoy para arreglar el mundo que estoy para contar lo que pasa y que mi trabajo es contar lo que pasa si no sería cooperante ¿no? hay una diferencia entre el cooperante y el periodista ¿no? entonces y precisamente tengo ese miedo muchas veces a romper esa barrera por lo que te digo porque he visto mucha gente vamos mucha gente he visto a algunos compañeros venirse literalmente abajo Santi ¿quieres añadir algo? bueno sí añadir que que hay que evidentemente hay veces que que hace falta ves que hace falta esa distancia tomar esa distancia porque la estás perdiendo y por seguir con el ejemplo reciente de Ucrania y al tercer o cuarto día de estar en Bucha todos nos fuimos a Bordoyanka que era la siguiente población que pues un poco más lejos todavía de Kiev entonces que también se había liberado y llegamos y estaba totalmente destruido bueno las imágenes las habéis visto cien veces seguro porque desde ese día no han parado de ir periodistas ¿no? es donde fue Pedro Sánchez cuando fue ahí de visita bueno se ha convertido también como en un icono de la destrucción entonces estaba totalmente destruido todo y y todos intuíamos que iba a haber muchos muertos debajo de los edificios porque los edificios estaban destruidos por aviación por bombardeos de aviación o sea edificios enormes totalmente hechos polvo y así fue luego aparecieron muertos etcétera bueno pues ese día el comentario de todos los periodistas al volver al hotel era de ¿has estado en Bordoyanka? sí pasa nada no pasa nada claro porque venías de ver 40 cadáveres en una calle ¿no? entonces claro no ahí dije nos tenemos que ir a casa todos chicos nos tenemos que ir a casa porque como que no pasa nada si acabamos de venir una población destruida la gente nosotros habíamos entrado en los jardines y la gente estaba enterrando en los jardines a muertos que había delante de su casa que igual no sabían ni quiénes eran pero para dejar de ver al muerto lo estaban enterrando en el jardín claro pero como ya estaba enterrado te impactaba menos ¿no? ya estabas y eso claro acaba siendo acaba haciendo que cuentes des menos importancia de la que tiene a una historia a una problemática a la suavices la relativices demasiado y entonces por eso sí que es verdad que yo antes pasaba muchísimo tiempo en los sitios y me encontraban periodistas que me decían no yo ya he decidido que nunca más de dos tres semanas y decía bueno a gilipollez bueno pues igual no es tanta tontería ¿no? pasar periodos más cortos para bueno para tomar distancia y airearte un poco y tomar perspectiva pues ahora sí con esta gran reflexión sobre el estado de la fotografía simplemente agradecer a los ponentes haber venido aquí y haber compartido sus experiencias y a todos vosotros por haber hecho tantas preguntas tan interesantes por haber asistido si queréis conocer más sobre el proyecto Enfoca podéis bucear en la página web donde hay mucha más información os hemos dejado también una postal que bueno os sorprenderá y luego también recordar que el 19 de mayo hay otro acto organizado por Médicos Sin Fronteras bajo el proyecto Humanidad Inconformista Racismo e Inmigración Racismo e Inmigración y será un espacio de reflexión de discusión un poco sobre lo que está aconteciendo en la frontera sur de Europa sobre el racismo etcétera y será el 19 de mayo como decía las 19 horas en la sala Platea Odeón Imperdible de Sevilla así que si os ha interesado este acto de hoy seguro que os interesará el del día 19 y muchas gracias a todos y que tengáis una buena y no muy calurosa noche aplausos gracias 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 aplausos 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 aplausos